Un médico veterinario, un administrador agropecuario y dos técnicos son los que conforman un equipo de la Subsecretaría de Agricultura para dar inicio a partir del próximo jueves 23 de enero a una jornada de vitiminización y vermifugación en especies menores bovino caprina. El objetivo es mantener un buen estado de estas especies en época de verano. El pasto escasea, los nutrientes de los animales empiezan a disminuir y por eso se presenta tanta enfermedad. Entonces, a partir del jueves, precisamente en la vereda Chapala, los invito para que de pronto nos hagan acompañamiento, vamos a hacer una labor en una serie de fincas de la vereda y vamos a estar constantemente, creería yo que cada 15 días haciendo este tipo de labores para tratar de minimizar el impacto del verano. Ya tenemos personal disponible, vuelvo y lo repito, entonces cualquier persona, cualquier usuario del sector rural que necesite algún tipo de asesoría en cuanto a asistencia técnica o temas de cultivos, ya puede dejar su solicitud y con mucho gusto será atendida. Se espera atender a más de 100 animales. La idea sí es hacer una buena jornada porque vamos a ir todo el equipo profesional de la Secretaría de Desarrollo Económico. Las personas que estén interesadas en recibir esta asistencia técnica se pueden dirigir directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en la Alcaldía de San Gil. Ahí le toman todos los datos y cuál es la necesidad que requieren y ahí pueden hacer su solicitud. La idea es tratar de que se haga de manera inmediata. Como no tenemos el personal completo, muchas veces no la podemos atender en el mismo día, pero ya con el tiempo que iremos avanzando la idea es que se haga de carácter inmediato porque tratamientos terapéuticos en animales no nos da tiempo, ni menos en esta época. Gracias.